la grabación así que también va a ser este es la última tal vez está voy a hacerlo con todo por dios es duro toda la canción ahí está la mímica yo pues se lo quiero buscar en la región de alemán viviendo en soledad porque hemos trabajado y peculia turbador en ocasiones aunque no sea su intención provocar temor a quienes están a su alrededor llevando un disfraz hecho por el mismo intenta imitar apariencia de un picacho y usar su popularidad para ser aceptado humanos y pokemon por igual que lo evitan por el peligro que este puede causar nadie debe ver su verdadero aspecto dicha acción te puede costar la vida en solo un momento suele estar frecuentemente en algún oscuro lugar siempre solo y triste carga con un gran en busca de amistad en busca de aceptación no desistir hasta sentir cariño en su corazón seguirá acarreando el sufrimiento interior y mi yo es el nombre de este solitario pokemon la vida no es simple si nunca se extingue el dolor llevado guardado en mi interior y aunque no estés de soportar solo y triste solo y triste debo avanzar he evitado a lo largo de mi vida la amenaza que representó la causa de herida es complicado resistir con esto no puedo más que esa vez solaciona no juego soledad quiero recibir amor como los demás de esa se me dio una medida de mi soledad se no me teman no quiero hacerles daño de lo que llevo anhelando aunque este disfraz solo hay oscuridad la altura que pase ya no se puede borrar sin más nada de su derramar esta fuerza acucia que siempre trato de conllevar no en busca de amistad en busca de aceptación no resistir hasta sentir cariño en mi corazón aunque sea difícil no voy a perder mi vida resistiré en los... y aquí se acaba ahí dice suscríbete así que igual yo les digo lo mismo muchas gracias tal vez otro haré un set si te ríes pierdes así que muchas gracias así que bye los canales recomendados ahora son este pan datrol 92 anacosta barbie y ya creo si me faltó uno pues me lo ponga en magdalena azoteo y muchas gracias que bye adiós adiós adiós